Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Bienvenidos una vez más a esta serie que estamos haciendo llamada descentralización y ilusión fiscal. En esta nueva serie de vídeos que voy a hacer a partir de este vídeo vais a poder ver de forma resumida en cinco vídeos el proceso completo desde cómo comprar criptomonedas de forma lo más anónimamente posible hasta cómo poder gastarlas de forma de que Hacienda no lo detecte. Antes de continuar te animo a que te suscribas al canal ya que ya somos más de 8.800 suscriptores y si te gusta el contenido que estamos aportando te animaría que nos dejaras un buen like. Pero comentarte que en estos vídeos vamos a hablar acerca de temas que ya hemos tratado en vídeos anteriores con ciertas actualizaciones y añadiendo algunas que otras cosas y algunos que otros detalles. Puedes revisar estos vídeos también para complementar la información de la cual vamos a hablar a lo largo de estos cinco vídeos que te voy a mostrar ahora cuáles van a ser. Y bien el primero de todos va a ser este del que vamos a hablar del proceso de depositar fiat y de comprar criptomonedas de la forma lo más anónimamente posible sin dejar un rastro para que Hacienda pues detece nuestros movimientos y nuestras operaciones a la hora de comprar criptomonedas. Eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo de forma muy resumida y en el segundo vamos a ver el proceso anónimo de retiro de criptomonedas de nuestro exchange y de venta a fiat y cómo lo tenemos que hacer de forma correcta. En el número tres veremos un poco más en detalle todos los métodos que hay para realizar envíos de dinero fiat sin que intervenga un IVAN español para que Hacienda nos pueda rastrear. En el número cuatro hablaremos de qué es un neobanco un poquito más en profundidad y hablaremos de cuáles son los que nos interesan más y cuáles menos. Te dejaré por aquí arriba las etiquetas enlaces a los vídeos a los que hablamos de los principales neobancos pero en este vídeo número cuatro actualizar información y hablaré de cuáles estoy utilizando, cuáles me van mejor, cuáles me van peor, qué cosas han cambiado y aquí hay algunos que ya no sirven, etcétera. En el número cinco veremos los límites de retiro que podemos llevar a cabo en cajeros españoles y los movimientos que se pueden hacer entre neobancos y lo más importante cómo hacerlo bien y de forma que no dé la nota. Esto y mucho más en los próximos vídeos se irán publicando a lo largo de las próximas semanas. Espero que te suscribas, actives las notificaciones para que te llegue y puedas verlos cuanto antes. Y bien, antes que nada, muchos de vosotros seguramente os suene esta diapositiva y es que esta diapositiva está tomada de un pdf de una lista de difusión de CryptoSpain. Como siempre digo, este mérito es de Luis de CryptoSpain y dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo por si queréis conocerle y ver la información de valor que aporta. Ya lo he comentado en vídeos anteriores. Esta diapositiva no es mía pero me va a servir muy bien para explicaros. Para los que no conozcáis CryptoSpain y conozcáis este tema, es la primera vez que lo veáis, pues enfocaros un poquito en el tema y saber de forma esquematizada lo que tenemos que hacer. Este va a ser el vídeo número 1 y en el número 2 veremos la siguiente parte. Partiendo de la base de que tenemos nuestro dinero fiat, es decir, euros o dólares, este dinero es importante que nunca se envíe a nuestro banco extranjero, que sería nuestro neobanco en este caso, con un IVAN diferente al español. Esto nunca lo tenemos que hacer, hacer el envío desde una cuenta con IVAN española. Es decir, no lo envíes desde tu banco, por ejemplo, el Banco Santander, Banco BBVA con IVAN español, nunca lo envíes desde tu banco a el banco extranjero, un neobanco. Es decir, como Revolut, por ejemplo, porque por cierto, te dejo todos los enlaces en la descripción para que te descargues las aplicaciones que quieras. Porque entonces Revolut va a estar enlazado con nuestro banco nacional y ya vamos a dejar un rastro que Hacienda puede seguir y tirar del hilo y destapar toda nuestra jugada. Va a haber un vídeo dedicado a los neobancos, os lo he dicho antes y os explicaré en ese vídeo cuáles son los que yo a día de hoy recomiendo y actualizaré información que he dado en el pasado. Nos enviaremos dinero fiat de diferentes formas al banco extranjero. Se puede hacer a través de una plataforma de envíos, de una empresa de envíos de dinero al extranjero, como puede ser Western Union. En otro vídeo focalizaremos más este tema y hablaremos de más compañías que hay y cómo puedes hacerlo de forma correcta. La siguiente forma de pago es hacerlo a través de una transferencia de un tercero. A través de que un tercero te haga un envío desde su cuenta con Iván Español, ahí no hay problema, a nuestro banco extranjero, a nuestro neobanco, como puede ser Revolut y otros muchos que hablaremos. Y esto se puede hacer de diferentes formas y lo explicaré en un vídeo en el que hablemos de esto en profundidad. Y hay otra forma de pago, pero esto ya podemos utilizarlo para hacer una compra directamente desde el exchange y sería con una tarjeta de prepago. Entonces, bueno, quedémonos con estas dos opciones. Si queremos utilizar, pasar por un neobanco, lo que tenemos que hacer con este neobanco es asegurarnos que el Iván, pues que no nos proporcionen un Iván Español, como pasa con Vivid, que ya nos proporciona un Iván Español a la hora de registrarnos. Entonces ya no nos sirve. Hay que utilizar otra plataforma como puede ser Revolut, Wise o otras que hablaremos. Desde aquí, una vez tengamos ya el capital aquí, nuestros euros, lo que tenemos que hacer es ir a un exchange que se encuentre ubicado fuera de la Unión Europea, que ya hablaré de esto en el vídeo en cuestión, es uno de los cinco vídeos. Hablaré de todos los exchanges que hay fuera de la Unión Europea y de los cuales nos podemos fiar. Funcionan muy bien y os explicaré cuáles son para que podáis utilizarlos. Aquí tenemos que tener claro, como podéis ver aquí, nos indican Banco Extranjero A, Exchange A. ¿Esto qué quiere decir? Que luego vamos a tener que darnos de alta en otro exchange diferente y luego darnos de alta en otro neobanco o banco extranjero diferente para la hora de retirar nuestro capital y gastar el dinero o retirarlo en cajeros. Esto es importante, no comprar criptomonedas y venderlas desde el mismo neobanco ni desde el mismo exchange. Hay que tener, por ejemplo, una cuenta en Revolut y una cuenta, por ejemplo, en Wise, por ejemplo, o en Dukascopy. Tener dos, una para comprar y otra para vender. Lo mismo para los exchanges fuera de la Unión Europea. Podemos tener una para KuCoin, por ejemplo, y una para Crypto.com o para Kraken, por ejemplo. Profundizaremos más en cada uno de estos puntos en los siguientes vídeos. En este caso, si obtienes la tarjeta correos de prepago u otra tarjeta de prepago cualquiera, que ahora mismo no se me ocurre otra, pero si tienes alguna por ahí en mente y la has utilizado, déjanoslo en los comentarios y si también tienes algún método que sea bueno, eficaz o tienes alguna duda al respecto, todo en los comentarios. Entonces, una vez tenemos esta tarjeta, la podemos recargar presencialmente en correos, la cargaremos y cuando tenga capital podremos ir directamente a nuestro exchange, uno de ellos, el exchange que destinemos siempre y únicamente a las compras. Podremos hacer la compra desde ahí directamente. Añadir un detalle y es que también yo personalmente lo que hago es para cada una de mis cuentas, no utilizo nunca ni para cuentas de exchange ni para cuentas de banco en el extranjero, nunca utilizo mi correo electrónico personal habitual, por ejemplo, con el que esté dado de alta en la DGT, en la Seguridad Social o en cualquier organismo público. Siempre utilizo correos electrónicos alternativos que no estén en ninguna base de datos, correos electrónicos creados, nuevos, anónimos, para que, pues en el caso de que hacían de investigue, ponérselo todavía un poquito más difícil por si tiran del hilo. Y esto ha sido todo, en el siguiente vídeo veremos el proceso anónimo de retiro del dinero de nuestro exchange, cómo pasarlo a fiat y cómo poder gastar criptomonedas y los siguientes profundizaremos en estos puntos que vemos por aquí en más detalle. Si tienes cualquier duda o quieres que hable de algo en concreto en los próximos vídeos, solo tienes que dejármelo en los comentarios. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo, déjanos un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.